Me han preguntado cómo enrollar las cuerdas si son más grandes y no caben en la palma de tu mano. Solo vas a necesitar tu antebrazo para poder enrollar entre tu codo y tu dedo gordo. Para comenzar deja el lado corto de la cuerda por dentro de tu mano y lo que vas a enrollar que vaya por fuera. Y ya solo ve enrollando entre tu codo y tu mano, de manera cruzada. Y para poder asegurarla deja aprox 30 centímetros para hacerle un nudo sencillo. Y listo. Así vas a poder disponer de tu cuerda sin que se haga bolas ni nudos. Saludos amigos.